Bueno, el día de hoy hay declaraciones ya muy frontales, muy serias de la Comisión de Selecciones Nacionales y el propio Miguel Herrera, donde aseguran, super aseguran, que van a estar todos. Miguel Herrera mandó en la tabla un tweet donde decía que todos los convocados europeos se van a presentar. Sí, que yo también ahí en España salió una nota de que Vela va a decir, el deseado sí, pero haz de cuenta que se lo saca y deja tú y luego, ¿cómo le va a hacer? Porque ya ves que trae a Cervantes acá. Polines. Y dice, oh hombre, sí, sí. Polines. Vamos a escuchar al señor González, señor Ritu, responsable de Selecciones Nacionales, que nos asegura la asistencia a todos los convocados. Los dos hablamos con todos, los dos. Miguel y yo hablamos con todos, con todos los jugadores, tuvimos comunicación con todos. Ok, y Carlos, en el caso específico particular de Carlos Vela fue, sí, sí voy. Es una cosa privada, o sea, hablamos con él, ya hablaremos más profundamente con él después y con todos los demás, como siempre. Todo está en orden, todo está en orden, no hay ninguna negativa de ningún jugador y todo está listo y ya estamos haciendo toda la operación de logística para que se presenten en Amsterdam el día 10. La charla o el contacto tuyo de Miguel Herrera con Carlos Vela, ¿cuándo fue? El día de hoy. Ah, es importante. Hablamos con todos. Estuvimos en comunicación anteriormente al mensaje, la comunicación fue hoy con todos. Se comunicó, comunicamos con todos los jugadores. Sí. Todo está en orden, todo está bien y se tiene que presentar el día 10, ya está haciendo toda la logística. No tengo por qué darte explicaciones de todo lo que hablamos con cada jugador. Bueno, lo que queda claro en esto, y hoy lo confirma el director deportivo, es que... De los tres locos Carlos Vela. No, que no lo hayan buscado, que la convocatoria fue para obligarlos, es decir, te la mando porque así funciona. Le haces llamar la federación a los equipos que está convocado y el equipo le informa al jugador. Antes no se hacía así. Antes hablabas con el jugador, predicabas, hoy sabes que te voy a convocar y ven. Hoy lo que me confirma es que lo convocaron. Y él ya dijo que sí. Yo creo que... Yo creo en lo particular que abajo del agua hay una... Yo estoy suponiendo, hay un acuerdo, vas a ver que la primer foto ahí en Amsterdam va a ser del hijo este de Cervantes con el Piojo Herrera, mediático Herrera, lo va a abrazar y... Y le iban a dar su beso y se vean que les encanta los directivos darles beso. Sí, González Iñárritu es director de Selecciones Nacionales, pero funge básicamente como secretario técnico. Se viste como jugador, carga maletas, echa la porra. Echa la porra. A mí me cae muy bien, es un muy buen tipo, es un tipo serio, pero realmente... El papel que juegan es diferente a lo que dice el nombre. Sí, sí. Él, ni él, ni él, ni el encargado. El vestidor. Va a evaluar González Iñárritu si sigue o no sigue Miguel Herrera. No, más bien va con el chisme, se lo dice a este muchacho que no se... Bueno, señor, se corta el pelo muy feo. ¿Quién? Este, presidente de la oficina, ¿cómo se llama? Ah, Decio. Decio. O a Justino. No, a Justino más bien, porque Decio... No, Decio no, Decio es de la liga. A Justino le pasa el chisme. A Justino. Este, juega un poquito de pitarra, solidaridad. También te dijo, mejor, muy interesante. Dos, tres argots, ahí que más o menos... A mí, a mí lo que me... Y registra muy bien, o sea... Lo que le importa muchísimo, lo que me interesa para esta situación de que Vela llega después de dos años, tres años, es como lo recibe el grupo. Eso sí, será... No hay ni luto nuevo. Mira, no está Rafa Martínez, ya no está Salcido. Ver qué va a pasar con los capitanes, con los líderes del equipo. Pero quiénes son, fíjate, ya no hay. En esta convocatoria no hay. No hay, porque Rafa Márquez ya se fue, Salcido ya se fue. Salcido, que era uno de los que tenía un problema casado con Carlos Vela Rosa. Dicen, ¿verdad? No, no, sí había un asunto ahí, pero... Yo creo que, mira, hoy los líderes del equipo, pues por hoy Peralta... Chícharo. El Chícharo. El Chícharo. Me estrochó en la portería, que pues... Que el Chícharo, pues ese es el diamante que tenemos en México. Eso se hace cuenta la virgencita. Eso es lo que tiene el Chícharo, un carisma. Si Vela tuviera el cerebro del Chícharo, tuviéramos un jugador elite, 100%.